Hola, ¿cómo están? Otro capítulo más de esta serie tan interesante que es el Bedín y hoy vamos a hablarles de dos casos muy interesantes y queremos saber su opinión en casa y a ver si concordamos ustedes piensen el veredicto y a ver si al final se dice el mismo veredicto. La primera pregunta trata una mujer viuda que rentó su casa, rentó su casa por un mes a una pareja recién casada y dentro de ese mes cuando la pareja ya estaba ahí salieron de paseo, salieron fuera de la ciudad, les dejaron la casa por tres días, tres días dejaron la casa sin que esté nadie. Cuando regresan ellos desde su paseo que fueron a alguna playa, no sé, regresan ellos, entran a la casa y ven que la casa huele muy feo, una peste tremendo. Se dieron cuenta que ellos cuando fueron dejaron el congelador abierto y por lo tanto todos los pollos que estaban ahí se derritieron, se echaron a perder y olía muy feo toda la casa. Luego enseguida que hicieron, tomaron todos los pollos que estaban ahí y los tiraron, los sacaron afuera de la casa y los tiraron a la basura. Y ellos saben, cuando venga aquí la viuda le vamos a pagar sus pollos, ellos están conscientes de ello porque ellos tuvieron la culpa en dejar el congelador abierto. Llegó el tiempo del mes, terminó el tiempo de la renta, llega la viuda y viene a pedir su dinero que le corresponde por la renta del mes. Ellos la pareja le dijeron, claro, aquí está tu dinero, lo que cobró. Más aparte le dijeron, la verdad te tenemos que pagar unos pollos que nosotros tiramos por causa de que dejamos el congelador abierto y empezó a oler muy feo la casa por lo mismo que se pudrieron los pollos y te queremos pagar. Dinos cuánto es de los pollos, te lo vamos a pagar todo hasta el último centavo. Y ahí ven como la mujer, esta la viuda, se empieza a desmayar, se pone blanca. Dicen, ¿qué pasa señora? ¿Qué pasa? Le vamos a pagar los pollos. ¿Qué está pasando? Dicen, miren, yo no tengo bancos, no tengo una caja fuerte. ¿Saben dónde yo guardo mi dinero? Todos mis ahorros yo los guardo. Adentro de los pollos, porque sé que ahí ningún ratero va a llegar a buscar dinero en el congelador. Entonces yo exactamente adentro de la bolsa de pollo, ahí dejo todo mi dinero. Y dejé ahí más o menos, dijo la cantidad, vamos a decir, cuatro mil dólares dejó en la bolsa de pollo. Y estas personas, esta pareja dice, bueno señora, nos da mucha lástima de la pérdida que tuvo, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros tiramos el pollo sin saber que haya nada adentro del pollo. ¿Qué vamos a saber? Que usted tenía el dinero ahí adentro. Y la mujer se pone de malas y les dice, miren, ustedes tiraron a la basura del pollo hace como tres semanas y ahí estaba el dinero. Ahorita ya no se puede recuperar ese dinero. Ustedes me lo tiraron, ustedes me lo pagan. Hubieran preguntado antes por qué no hagan acto sin preguntar. Así es que yo exijo que ustedes me paguen esos cuatro mil dólares. Y la pareja le dice de ninguna manera, no tenemos por qué pagar ese daño, ya que no sabíamos qué estábamos haciendo. ¿Cuál es el alhajá? ¿Cuál es el din? ¿Cuál es el veredicto en este caso? ¿Tiene la pareja que pagar a la viuda o no tienen que pagar? Ese es el primer caso. El segundo caso se trata de una persona que estaba en Shabbat. Todos sabemos el Shabbat, viernes en la noche, se hace lo que es el kidush. Se toma una copa de vino y se dice lo que se tiene que decir. Los versículos que se tiene que decir. Es una tradición de generación en generación de ser el kidush. Llega la señora de la casa y se da cuenta que no tienen vino, no tienen vino, no tienen jugo de uva para ser el kidush. Se les hace muy fácil. Bueno, tenemos aquí un vecino al lado. Le dicen a su hijo, por favor, baja con el vecino a ver si nos puede prestar una, regalar una, o prestar una botella de vino y nosotros al otro el domingo se la vamos a pagar con toda seguridad. Va el hijo, el niño y va a pedirle, le dice al vecino, por favor, no tenemos vino, se nos acabó el jugo de uva. Si nos pudieran, por favor, prestar una botella de vino y la vamos a estar usando para viernes en la noche y también se hace el kidush el sábado en la mañana y también se usa para hacer Abdalá, que es cuando termina ya el Shabbat. Le dice, por favor, préstame una botella de vino. Y va el señor, el vecino, busca. Dice, yo tampoco, la verdad, no estoy yo la que tengo y es la que estamos usando, pero sí tengo una ahí en la bodega. Le saca una botella. Le dice, por favor, aquí llévensela esta botella y hagan con ese kidush. Es un vino muy fuerte. Está bien, ellos la verdad estaban acostumbrados a jugo de uva, pero es lo que hay, es lo que hay en la casa. Entonces hicieron el kidush con este vino fuerte y hasta que se lo tomaron, porque no eran muy tomadores que digamos, pero la libraron el kidush el viernes, el kidush en la mañana, Abdalá, se terminaron toda la botella, tomaron ahí en el postre, tomaron lo que es el vino y el domingo baja el dueño de la casa, baja la persona que pidió prestado el vino, baja con el vecino y le dice, aquí están tus 300 pesos del vino que me prestaste. Se empieza a reír el vecino, le dice, ¿300 pesos? Le dice, te di la botella que compré yo hace no sé cuántos años, era nuevecita y por lo menos valen 2 mil pesos esta botella, nada de 300 pesos. Dice, así es que por favor me pagas 2 mil pesos. Dice, no, Dios, ¿cómo voy a saber? ¿Yo qué voy a saber que estoy tomando un vino de 2 mil pesos? Dice, ¿y provecho? No tuve para nada provecho, porque yo no aguanto el vino fuerte, nada más para hacer el kidush y nada más para probar algo en el postre, para darle a los invitados, pero no más que eso. Yo no tuve ningún solo provecho de este vino y de haber sabido que valen 2 mil pesos, me hubieras dicho, me hubieras dicho, vale esto 2 mil pesos. Y ahí yo veo si lo quiero tomar prestado o tal vez yo hago kidush con pan. Ustedes saben que una persona que no tiene vino puede hacer el kidush con el pan. Se dice en los versículos que se dicen y al final se dice a Mozilla Geminares y con eso hace el kidush. De haber sabido que me vas a cobrar 2 mil pesos por la botella de vino, que tal vez sí los vale, pero yo no sabía nada de esto, no tuviera yo pedido el vino. Él dice, no sé, tú me pediste un vino, te lo tomaste, me pagas del valor que es, el valor que es, son mínimo 2 mil pesos y tal vez es más, pero te lo dejo en 2 mil pesos. El otro dice, para nada, yo lo único que te voy a dar son 300 pesos, que es lo normal, lo que vale o 500 pesos, lo que vale más o menos una botella de vino regular, una botella de vino estándar. Aquí la pregunta es, te tiene que pagar los 2 mil pesos o con 500 pesos ya salió de aquí del problema. Entonces tenemos estas dos preguntas, la de los pollos y la del vino. Para analizar este caso, como todos sabemos, afogba va afogba de kulaba, dice así el pirkeavot, tú ráscale y ráscale en la Torah quedó ya, y ahí vas a encontrar solución para cualquier problema. Entonces nuestro Talmud, en Ruansejet Babakamá, nos dice así, aquel persona estaba y vio a su amigo y le quería hacer una vacilada, o vacilada, o una maldad, y vio ahí su cartera y se la aventó al río. Era una cartera, una cajita, se la aventó al río. Le dice, yo en esta cajita que veas, tenía unos brillantes, me tienes que pagar estos brillantes, y tanto oro y tanta plata, o le decía una cantidad muy grande de dinero. Pero, dice la Gemara, empezó Rav Ashe, que era ahí el juez, dice, a ver, ¿cuál es el dinero en este caso? ¿Es normal que la gente dejen ahí sus joyas en este tipo de cajas, o no? O sea, él tiene que pagar, claro, porque hizo una maldad, y estaba consciente que él tenía que pagar. Pero él dice, bueno, le pago lo que vale la cajita, o máximo menos lo que es normal que haya en esa cajita, pero es normal que hayan brillantes en esta cajita, un anillo así de brillante en esta cajita, ¿sí o no? Entonces dice la Gemara Mixtapeke, la Gemara tiene esta duda, si tiene que pagar o no, y se deja en Tiku. ¿Qué es Tiku? El Yaonabi, cuando venga, él nos va a contestar este tipo de dudas que tenemos. Así dice aquí la Gemara. Los Rishonim, los comentaristas de nuestra Torah de hace mil años, mil y pico, discuten cuál fue la duda de esta Gemara. Según el Rambam Maimonides, y según el Rashba, ellos dicen así, que la duda de esto era por Neemanut. Neemanut quiere decir, no sabemos si realmente el Derej es de dejar ahí Marganita o no es de dejar ahí Marganita. O sea, el Derej, el común, es que se dejan ahí brillantes en esta caja o no se dejan ahí brillantes. Esa era la duda de la Gemara. Si yo le creo a él que habían brillantes o no le tengo que creer que habían brillantes. Pero, ¿qué pasaría si vendrían dos testigos y me dicen, habían aquí brillantes en esta caja? Antes de que tú la patees, nosotros vimos cómo él dejó aquí un anillo de brillantes. En ese caso, dice el Rambam, dice Maimonides, dice el Rashba, claro que tiene que pagar. Todo lo que la Gemara tiene esa duda es si yo le tengo que creer que él dejó ahí ese anillo de brillantes o no. Pero en un caso que es obvio, porque me vinieron dos testigos y me dijeron que sí había aquí un anillo de brillantes, ahí claro que tienes que pagar. Y así posee, así de dictamina el Shulchan Aruj, en Simán Shin Pejet, Saifalef, que cree que la persona que arroja una cajita, y hay testigos que dicen que en esta cajita había un anillo de brillantes, entonces tiene que pagarlo por el daño que hizo. Y eso también, eso nos concuerda con lo que dice la Gemara también en Babakamá, ahí en Samah Bet, dice, que una mujer, una persona que le da, anoté en dinar za'able isha, una persona que le da un lingote de oro a una mujer, ve amar la isda'aribos el kesefu, tienes que tener cuidado porque esto es de plata, no le dijo que ese oro es de plata. Dice ahí la Gemara, si ella lo descuidó, entonces ¿cuánto paga? Paga un lingote de plata. ¿Por qué? Porque ella nunca tomó sobre sí esa responsabilidad de cuidar un lingote de oro. Pero si ella lo arrojó, si ella lo dañó, ahí tiene que pagar un lingote de oro, porque no tendrías por qué dañar estas cosas. Aunque no sabes qué es, no tendrías por qué dañarla. Entonces igualmente aquí, esta persona que pateó esta cajita o esta cartera, yo no sé, no te creo que tenías aquí unos brillantes o un anillo de brillantes, pero en caso dado que te seguro que lo tenías ahí, porque vinieron dos testigos a decírmelo, o porque había un video como antes, pusiste ahí el anillo con brillantes y después tú viniste y lo pateaste, tienes que pagarlo, aunque no sabes qué hay ahí adentro, el simple hecho de dañar algo de tu compañero, te responsabiliza a pagar todo lo que está adentro de ahí. En cambio, el Tosafot, los que apoyan al Tosafot, ellos dicen que no, que la duda de la Gemara ahí en Babacama, de la persona que pateó esa caja, la duda es si es normal dejar anillos en esta caja o no. No si le creo o no le creo. Si es el Derech, si es normal dejar este anillo en la caja o no es normal. O los anillos se ponen en una caja fuerte, en un lugar macho más cuidado, o si es normal poner estos anillos en esta caja. Esa fue la duda de la Gemara. Mi manjuinsha, así como dice claramente la zona de la Gemara. ¿La gente suele dejar este tipo de brillantes en estas cajas o no? Ese es el Zafek de la Gemara. Por lo tanto, aunque vengan testigos a decirme, si habían estos anillos, aunque vengan diez testigos a decirme, ya que yo no tengo conciencia de lo que estoy viendo aquí, entonces ese es el Zafek de la Gemara. Si tengo que pagar algo que no tengo conciencia, que está aquí o no. La Gemara ahí tiene una duda si se dejan ese tipo de cosas ahí o no. Pero en caso dado que no se dejan ese tipo de cosas, por lo que sea, que normalmente cosas valiosas se cuidan en otro tipo de lugares o en otro tipo de cajas, en ese entonces, aunque vengan doce de mí y me digan, si, si había aquí un anillo de brillantes, no tengo que pagar absolutamente nada porque yo no tengo conciencia de lo que yo estoy dañando. Entonces tenemos aquí una discusión de los Rishonim, que es el Maimonides y el Rashba en contra del Tosafot. Y se deriva también, que es el Shulchan Aruch, que se llama Rabi Yosef Karo, que es como los Sefaradim van, contra el Ramá, que ahí van los Ashkenazim. Entonces tenemos una discusión entre Sefaradim y Ashkenazim. Según los Sefaradim, según la secta de Sefaradim, entonces que en ese caso tiene uno que pagar. Si hay testigos, si es obvio que había ahí un anillo de brillantes, aún que no es el derecho de ponerlo ahí, aún que no es común dejar este tipo de cosas ahí, igualmente el simple hecho que tú estás dañando esto, tienes que cargar con esa responsabilidad y pagarlo. En cambio, según los Ashkenazim, que ellos van como el Ramá, ahí no, ya que yo no tengo conciencia de lo que estoy dañando, claro que lo que dañé y lo que normalmente podría estar ahí, ahí te lo voy a pagar. Si es una cartera, y es normal que en la cartera haya 4 mil pesos, ahí sí. Pero si él me dice, yo tenía un cheque de un millón de dólares en la cartera, que no es algo normal que una persona tenga un cheque de un millón de dólares, o cualquier otra cosa que no es normal, tener un anillo de brillantes en una cartera, entonces en ese caso, según el Ramá, no vamos a tener que pagar, porque yo no tenía conciencia de ello. Yo nada más pago lo que es el común. Repito, en síntesis, según los Sefaradim, una persona que dañó, tiró al mar una cartera, y dice el dueño, yo tenía un anillo de brillantes en esa cartera. Según el Sefaradim, tienes que pagar. En cambio, si hay, claro, si hay testigos que estaba ese anillo en esa cartera. Según los Ashkenazim, aunque hayan testigos que había ese anillo en esa cartera, no tienes que pagar, porque no es común que haya un anillo de brillantes en una cartera. Ahora sí, transmitiendo ya estas bases a nuestros casos. Vamos a ver cuál sería el veredicto. Si lo vemos así, claramente, muy superficialmente, tenemos que decir que en nuestro caso, llegaron estas personas, esta pareja, y tiraron los pollos a la basura, a la basura central, a la basura de la calle, y dentro de los pollos habían cuatro mil dólares. ¿Ustedes creen que es común que haya cuatro mil dólares adentro de un pollo? Yo creo que nadie se imaginaría que haya ese dinero. Y por eso mismo la señora dejó ahí el dinero, porque los rateros que entren, que no vayan a checar nunca en los pollos. Entonces, esta pareja que sacaron los pollos porque se apestaba toda la casa, y sacaron los pollos y lo tiraron a la basura, ellos están dañando, en cierto modo lo están dañando, le están haciendo perder esos pollos. Y ellos están conscientes que los pollos, claro, que los tienen que pagar. ¿También tiene que pagar el dinero que está ahí adentro o no? Vamos a decir que hay testigos que sí había ese dinero en los pollos. O sin testigos, los muchachos le creen a la señora. Señora, le creemos que sí tenía usted ese dinero, y de las reacciones que usted hizo, sí le creemos. Pero no teníamos esa conciencia de que haya ese dinero en ese pollo. ¿Nos tienen que pagar ellos los cuatro mil dólares o no? Superficialmente diríamos que depende si los muchachos son Sefaradim, o si son Ashkenazim. Si son Sefaradim que van como Datashul Hanaruj, como dictamina Maimonides. Que una persona que daña siempre tiene que pagar, porque tú eres responsable de tus actos, y por lo tanto lo único que tenemos que saber es que si realmente estaban ahí esos cuatro mil dólares, entonces con que dos testigos que digan que sí estaban, tendrían esta pareja que pagar los cuatro mil dólares. Sin embargo, según el Rama, según los Ashkenazim, que ellos van, como el Rama que dicen, que una persona que no tiene conciencia que está dañando, aunque era seguro que sí estaban ahí los cuatro mil dólares, ya que yo no sabía el que estaba dañando. Yo pensé que lo único que estaba dañando era un pollo, que eso sí se lo voy a pagar, pero los cuatro mil dólares nunca me los imaginé. En ese caso, según los Ashkenazim, van a ser peturí, van a ser exceptos de pagar, y no van a estar libres de pago de esos cuatro mil dólares. Eso superficialmente, que sería nuestro caso, sería dependiendo si es Sefaradí, que vamos como Marana, o como los Ashkenazim que van con el Rama. Y aparentemente lo mismo en el segundo caso. En el segundo caso del vino, esta persona que pidió un vino y en cierto modo lo dañó, que sí se lo tomó. Entonces, por Nehene, aquí por Jiu de provecho, él no tuvo un provecho de un vino tan fino de esta categoría de dos mil, tres mil pesos. No tuvo este provecho porque a él ni le gusta ese vino. Por lo tanto, no podemos nosotros obligarlo a que pague por su provecho que tuvo, porque no tuvo ese provecho. Aquí la pregunta es si tiene que pagar realmente lo que tomó. ¿Tomaste un vino de dos mil pesos, dos mil, tres mil pesos, tienes que pagarlo o no? Aparentemente depende de lo que es el Shulhan Aruj y el Rama. Según los Sefaradim, que vamos como el Shulhan Aruj, pues él va a tener que pagar nada más trescientos pesos, porque nunca se hubiera imaginado que esta botella vale tres mil pesos o dos mil pesos. No es normal que una botella de vino valga ese, a menos que diga ahí algo especial. Una botella común y corriente, no tengo yo que imaginarme que vale ese precio. Por lo tanto, si es Sefaradí, tienes que pagar, porque aunque tú no tienes conciencia de eso, tú igual te lo tomaste, lo que tomas tienes que pagar. En cambio, según los Ashkenazim, ya que no tenías conciencia, no tienes que pagar. Así es superficialmente como vemos los dos casos, que van a depender si los muchachos o si esta persona que pidió el vino son Sefaradim, que ahí sí van a tener que pagar, o si son Ashkenazim y no van a tener que pagar. Pero Rapotay, pensándolo bien, yo pienso que según todos, aquí va a ser Patur, va a ser libre de pagar. ¿Por qué? Aún el Maimonides y aún el Shulhan Aruj, que dicen que una persona que pateó una caja o pateó una cartera, y ahí había un anillo de brillantes, que no es normal dejar ese anillo de brillantes ahí, con todo eso tienes que pagarlo. ¿Por qué? Dice Maimonides, dice el Rashba, Loa yelelazduke, Loa veleleazduke, tú no tenías por qué dañar las cosas de tu compañero. ¿Quién te pidió que le hagas esa maldad de patear su cartera y la ver arrojes al río? Por eso, y así también como dice la Gemara, Loa veleleazduke, en ese lingote de, se dio en un lingote de oro, aunque tú pienses que es de plata, ¿qué tienes que estar tirándolo? ¿Qué tienes que estar arrojándolo? Entonces el simple hecho de hacer una maldad, hacer un Nesdek, eso ya te conlleva a que tengas que pagar el valor absoluto de lo que vale, y no lo que tú piensas que vale, y no lo que es normal que vale, sino lo que es el real, su valor real. Y por lo tanto, ahí dijo Maimonides, ahí dijo Shul Hanaruj, tienes que pagar. Pero, en nuestros casos, ¿qué hicieron alguna maldad? Esta pareja que tiraron los pollos a la basura, ¿hicieron alguna maldad? ¿Hicieron algún Nesdek con dolo? ¿Hicieron algo malo? Lo único que hicieron es, se está apestando la casa, cualquiera de nosotros haría eso. Si se está apestando por los pollos, pues agarramos los pollos, y los tiramos a la basura, y después los pagamos, pero, no hicieron ninguna maldad, no hicieron ningún Nesdek con intención. En ese caso, tal vez también el Shul Hanaruj, también el Rambam, están de acuerdo con el Rambam, que ahí no vas a tener que pagarlo, sino ahí vas a tener que pagar lo que tú piensas que es, lo que la gente piensa que normalmente hay aquí adentro. Pero si de repente te dicen, no, que aquí había 4 mil dólares en los pollos, pues no tengo por qué pagarlos, porque no hice ninguna maldad. Todo lo que dice el Shul Hanaruj, que tengo que pagar, es en esos casos que lo hizo, porque Batash Bekaspata, dice, arrojó la cartera al río, ¿qué tienes que estar haciendo esas maldades? Ahí el Shul Hanaruj dice, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Por eso vas a tener que pagar todo. Pero en un caso que es normal, el acto que hicieron los muchachos, ahí no hay por qué decir que también el Shul Hanaruj dice que vas a tener que pagar. Igualmente, de igual manera, con más razón en el caso del vino. En el caso del vino, yo no dañé, ni fui a arrojártelo, ni fui a romper el envase, ni nada de eso. Tú me prestaste con toda tu voluntad un vino. Y yo hice lo normal que tenía que hacer, que es tomarme el vino. Entonces, por lo tanto, aquí no, es como más Zikbir Shud, yo es como que estoy dañando con permiso. Y por lo tanto, ahí, si realmente valía más el vino, 2 mil, 3 mil pesos, pues dímelo. Antes de préstármelo, dímelo. Tienes que saber qué vale esto y esto. Como no me lo dijiste, yo no tenía por qué pensar que esta botella vale más de lo normal. Por lo tanto, en estos casos, la persona no va a tener que pagar, este vecino, sino va a tener que pagar únicamente, los 300 pesos. No nada más si es Ashkenazi, sino aún si es Sefaradí, va a pagar 300 pesos. Entonces, en nuestros dos casos, sintetizándonos, en el primer caso de la pareja, hicimos que sea Patur, no va a tener que pagar los 4 mil dólares. Y también, en el segundo caso, no va a tener que pagar lo que realmente valía el vino, que son 2 mil, 3 mil pesos, sino únicamente 300, 400, máximo 500 pesos, que es lo normal, que vale una botella de vino. Gracias y para la próxima.